Van pasando los días y Outriders viene bastante bien pero una pregunta muy relevante es ¿El cooperativo es bueno? Bienvenidos una vez más soy Jun y hoy vamos a hablar del tema de cooperativo en Outriders porque convengamos que todo looter shooter realmente necesita un cooperativo si no no sería más que una especie de campaña y juego aburrido la gracia es jugar con nuestros amigos y mostrarles las armas y el equipo que conseguimos y como somos infinitamente superiores a ellos y que creen en ridículo, humillarlos, escupirlos, atacarlos y bueno tal vez no tanto pero la gracia es que el cooperativo funcione y funcione bien y si el cooperativo tiene cierto grado de cooperación aunque parezca, aunque parezca bobo muchos juegos son cooperativos pero realmente no cooperan entre sí entonces quizás este juego sea algo muy bueno lo que vamos a ver en este vídeo es un gameplay que subió la misma empresa creatora del juego para mostrarnos el co-op y como vemos se puede jugar de hasta tres jugadores es muy similar a Destiny en ese sentido con la diferencia de que bueno no tenemos verticalidad y Destiny tiene mucha verticalidad y mucho salto acá ni siquiera podemos saltar lo cual no es algo malo es diferente pero dado lo que he visto de este juego las capacidades de teletransporte las capacidades de movimiento y la velocidad que puede adquirir digamos cada uno de los personajes sin contar con que no necesariamente todos los enemigos están al frente sino que algunos pueden flanquearnos me pregunto si realmente será algo cooperativo o será algo más bien caótico en la cual digamos cada uno resiste a su manera y trata de sobrevivir y lo único que cambia en sí es que tus compañeros están al lado matando los bichos que les corresponda mientras que uno se encarga de hacer las cosas digamos que tienen frente pero en sí no sería un juego cooperativo sino más bien sería matemos monstruos uno al lado del otro básicamente sería como eso y eso es lo que yo me estoy preguntando porque la verdad es que en sí puede ser que no se coopere mucho en este tipo de juegos sobre todo son juegos rápidos como puede pasar con Warframe Warframe por ejemplo es básicamente hagamos explotar a los enemigos y la cooperación que aparece es una cooperación de más o menos bueno yo te doy energía y vos tirás tu ulti todo el tiempo y es apretar un botón una y otra vez lo cual no es necesariamente la cooperación más entretenida para algunos en especial los que buscan digamos esa parte táctica del shooter entonces lo que me pregunto es si realmente se puede cooperar en este juego y la verdad lo estuve probando coop y se puede se puede jugar coop bastante bastante bien y de hecho uno está al tanto de cómo están sus aliados y de qué está sucediendo hay momentos para revivir a los aliados hay enemigos digamos que hay que atacarlos entre todos juntos y la verdad es que me agradó mucho ver que las habilidades se combinan bastante bien porque en sí sí combinados las capacidades de interrupción realmente realmente hacen que la parte cooperativa sea muy buena es decir un personaje puede tener una build dedicada a interrumpir a los enemigos entonces cuando aparece un boss una persona puede enfocarse en interrumpir el boss para que no se cure para que no lance ataques devastadores y otra persona puede enfocarse en hacer el daño además como las clases tienen formas de curarse diferente cada cual puede cumplir un rol determinado me pareció muy bueno la verdad lo que vi pensé que no iba a ser bueno pensé que no iba a ser bueno porque cuando vi que un personaje podía teletransportarse de un lugar al otro dije bueno está solo básicamente me teletransporto atrás de las lías enemigas golpeo con mi espada estoy solo matando enemigos y curándome pero la verdad es que lo que vi es que ese tipo de ese tipo de personajes funcionan como una especie de tanque a términos de que atraen la atención de todos los enemigos y nos dejan a los que estamos atrás los enemigos de sniper o los enemigos que quizás sean más pesados o más relevantes y podemos avanzar digamos porque hay clases que no pueden avanzar de forma adecuada solos o les cuesta más digamos avanzar solos cuando de repente tenés en el equipo un tanque o alguien que se especializa en avanzar y el combate muy cercano uno puede avanzar con mucha más tranquilidad por ejemplo combinando un devastador con un tecnomancer que es de hecho lo que yo probé y la verdad me sorprendió que hubiese tan buena cooperación y de hecho los poderes se mezclan muy bien unos con otros la verdad es que se mezclan muy bien y de hecho mejor aún si uno arma específicamente builds para cooperar con otros puede ser monstruoso la sinergia que se puede armar en el mismo equipo es decir podemos tener una build específica para jugar con otro compañero y la sinergia que se puede armar es impresionante porque tenemos personajes que hacen muchísimo daño pero a veces los enemigos se mueven mucho y por ejemplo el devastador puede reunir a todos los enemigos en un lugar o el trickster puede hacer que todos los enemigos se alenticen en un área y después tenemos un piromancer o tenemos un tecnomancer que puede llegar a tirar ataques devastadores sobre un área lo cual hace que los enemigos prácticamente desaparezcan y saben lo que vi en las pruebas que hice e hice bastantes pruebas es que realmente uno se siente satisfecho porque está cumpliendo un rol está cumpliendo un papel dentro del equipo y la verdad hace las cosas mucho más fáciles para los demás si el equipo funciona como equipo ahora también es muy interesante también es muy interesante que si bien uno puede hacer sinergia con la build que tenga con otro del equipo también puede hacer una build para jugar solo puede jugarse este juego tranquilamente como tres personas que están diseñadas para aguantar por sí mismas entonces me gustó mucho eso me gustó mucho porque este juego puede jugarse tanto como Warframe y como Destiny Warframe en sí básicamente es un juego en el cual podemos armar unas builds tan increíblemente destructivas que solamente tenemos que acercarnos a un lugar apretar un botón y hacer que todo explote sin siquiera apuntar el arma o necesitar apuntar el arma y Destiny es un juego en el cual no podemos jugar solos algunas de las partes del contenido porque necesitamos la ayuda de otra persona sí o sí es necesaria porque hay que tocar dos botones al mismo tiempo por ejemplo bueno este juego puede jugarse de ambas maneras y la verdad es que lo que vi es que para los jugadores solitarios pueden quedar totalmente satisfechos porque pueden armarse una build para resistir y recuperar su propia vida su propia energía y embestir a los enemigos de forma agresiva o pasiva pero también para aquellos que quieren disfrutar de un juego cooperativo con sus amigos pueden armarse una build específica que mejore un poder por ejemplo un poder de soporte y otra persona que mejore un poder de daño y cuando se combinan la verdad es que es increíble la diferencia que hace créanme que nos hemos enfrentado a voces con algunos amigos y los hemos aniquilado de una manera tan pero tan terriblemente monstruosa que es cómico porque nos enfrentamos por primera vez y no podíamos hacerles daño y de repente nos pusimos de acuerdo en que hacía cada uno y lo destruimos entonces es un juego que realmente puede jugarse cooperativo de forma muy muy buena muy interesante y podamos tener equipos para varias builds así que tranquilamente podemos jugar solos durante la semana y reunirnos con nuestros amigos el fin de semana para hacer determinadas otras cosas también cambia la dinámica del juego cuando tenemos una persona que puede encarar a los enemigos como un devastador porque les puedo asegurar que es mucho más satisfactorio cuando uno juega con un sniper por ejemplo tener un devastador que encarar a los enemigos la verdad funciona muy muy bien o tener una persona que nos permite realizar un ataque en área de forma efectiva porque frena a los enemigos o nos pone un escudo y vamos atrás realmente muy bueno muy bueno muchachos realmente les digo les digo que no sé si este juego va a tener éxito porque depende de cuando salga el juego cuánto contenido tiene cuánto uno puede repetir el contenido y seguirse entretenido con el juego realmente depende mucho de eso y depende del endgame y del contenido que sigan sacando pero creo que el juego la verdad la base del juego está muy bien las cosas que tiene mal se pueden arreglar bastante fácil para un looter shooter es un juego que está en un muy buen estado y pienso que la gente puede entretenerse mucho mucho jugando hay mucha variedad es muy entretenido el gameplay y varía muchísimo el combate cooperativo y muchísimo las builds así que voy marcando cajitas check 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 este juego es realmente muy muy recomendable espero que les haya servido muchachos como siempre si les gusta Outriders voy a seguir sacando contenido de Outriders háganme saber en los comentarios qué clase les gusta a ustedes y qué tal les va con la experiencia de Outriders como siempre consideren suscribirse ese contenido es de su agrado y por el momento me voy a seguir probando el coop y nos vemos la próxima la próxima